Y se va que a la estrella, a la rectora está bien por suyo, por el piso va, me levantó la mano de ella, no me dejaste caer, pero ella me levantó. Y se va que a la estrella, a la rectora está bien por suyo, por el piso va, me levantó la mano de ella, no me dejaste caer, pero ella me levantó. Y se va que a la estrella, a la rectora está bien por suyo, por el piso va, me levantó la mano de ella, no me dejaste caer, pero ella me levantó. Y se va que a la estrella, a la rectora está bien por suyo, por el piso va, me levantó la mano de ella, no me dejaste caer, pero ella me levantó. Y se va que a la estrella, a la rectora está bien por suyo, por el piso va, me levantó la mano de ella, no me dejaste caer, pero ella me levantó. Y se va que a la estrella, a la rectora está bien por suyo, por el piso va, me levantó.